La alcaldesa Elena García anunció que para 2020 se invertirán al menos 16 millones de pesos para continuar con el programa Mejoramiento de la Vivienda, con el que se construyen cuartos dormitorio, módulos sanitarios y se entregan calentadores solares a familias en situación de vulnerabilidad económica y social en Tultitlán. Nosotros tenemos el compromiso con los que más lo necesitan en nuestro municipio, tal y como lo hace por todo el país nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ustedes y sus hijos merecen condiciones de vida digna, en ello trabajamos día con día para mejorar y para que en el año 2020 nosotros podamos apoyar a más familias. Lo anterior lo dio a conocer durante una ceremonia de entrega de certificados del programa emprendido en 2019, con el que se benefició a unas 850 familias, con la construcción de 111 cuartos dormitorio, además de la edificación de 69 módulos sanitarios y la instalación de 650 calentadores solares, para lo cual se invirtieron 18.6 millones de pesos. Nosotros también es una condición que pedimos que las obras, aparte de que no se cobre ni un 5, deben de estar de buena calidad, porque es un recurso público y lo debemos de cuidar todos. Somos un gobierno al servicio de los más necesitados, al servicio del pueblo. Mi compromiso es y será por el bienestar de ustedes, de sus hijos y de todo vecino de Tultitlán, que requiere el respaldo del gobierno municipal, porque en concordancia con nuestro presidente de la República, por el bien de todos, primero los pobres. Los vecinos interesados en ser tomados en cuenta para este programa, deberán presentarse en las oficinas de la Dirección del Bienestar, donde se les realizará un estudio socioeconómico y se analizará si su domicilio se encuentra en la zona sur u oriente, áreas donde se presenta un mayor rezago y condiciones de pobreza considerables entre sus pobladores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!